Muy buenas gente, bienvenidos a esta nueva guía para el canal de Elden Ring donde vamos a ver como derrotar, o al menos la estrategia que yo empleo para de nuevo derrotar a Godfrey, primer señor del círculo voy a moverme un poco por la zona para que tengáis más o menos claro donde me encuentro, ya que esto es algo que me pedís mucho en los comentarios que deje bien claro donde estoy, que muestre el mapa así me encuentro precisamente aquí es importante que sepáis que tenemos que subir por esos inmensos troncos o ramas de un gran árbol para llegar hasta esta zona de otro modo no vamos a lograr hacerlo, a menos que yo sepa yo subí de esa forma y demos comienzo al guía lo primero que hago, nada más entrar al jefe, es bufarme con una grasa de daño mágico y con mi vial de médica que me beneficiará con mayor daño y con absorción del 100% de daño durante un golpe nada más entráis al combate, os debería hacer este ataque yo siempre aprovecho ese ataque desde la altura que va a remeter con gran fuerza para meterle el primer golpe lo primero que os quiero dejar claro as well no merece la pena invocar invocaciones al menos la gran mayoría de las mismas porque no duran absolutamente nada como acabo de poder confirmar yo lo segundo, empleo este daño mágico pero no sé hasta qué punto le afecta más o menos no sé cuál sería el mejor en este caso os tengo que pedir disculpas porque no sabría recomendar si es mejor el daño del veneno para este jefe si el de fuego, no lo sé yo utilicé el de la magia porque tenía mucho pero puede ser incluso que le quite un poquito menos que sin la, que digamos, de forma normal o sea, es decir, que le quite menos, vaya, de forma normal así que, por ahí, en fin si hay una característica a destacar de este jefe es que va a concatenar una gran cantidad de ataques es decir, va a atacar de forma muy frenética y cuando pensemos que ya se va a acabar ahí su set de ataques es mentira, nos va a meter uno o dos golpes más mínimo así que yo aquí lo que recomiendo y lo que a mí me funcionó es mantener mucho las distancias con él de tal forma que haga ataques que a mí me beneficien o que me permitan darle un golpe sin embargo, este no es el caso de hecho, este es uno de los momentos en los que me da la sensación de que, joder, yo me pensaba que aquí ya iba a terminar su set de ataques de que no le cabía ninguno más y me doy cuenta de que otros dos más me enchufó por lo tanto, hay mucho cuidado y tratemos de analizar aquellos momentos en los que le podamos meter fácilmente un golpe y que nosotros no lo recibamos porque además el tema de este jefe es que normalmente si recibimos un golpe otros dos más mínimo vamos a recibir o sea, es una barbaridad por lo tanto esto también es una cosa que yo aprendí a base de hostias nunca mejor dicho y es mantener la distancia es lo que os he dicho hace un segundo hay que tratar de mantener la distancia porque de esa forma nos va a hacer ataques mucho más fáciles y menos agresivos donde encontraremos de nuevo una oportunidad para meterle DPS yo aquí me alejo y como veis me va a ayudar mucho porque ahora va a hacer ese ataque donde siempre voy a poder meter un golpe aquí no porque no me llega el rango de la espada pero por lo general ese siempre es, vamos, el mejor ataque que él va a tener vale, y además incluso como si os da el hacha os lo he mostrado me impactó el hacha de lleno y me quitó una cantidad ridícula de vida vale, en relación a lo que él te suele quitar por hachazo que es bastante vale es lo que os digo, ¿ves? ahí de nuevo parecía que iba a meter 3-4 golpes y de repente el quinto me lo mete hay que tener mucho cuidado ese siempre es un buen momento, gente cuando se empotre contra el suelo aunque no dé salto cuando haga ese ataque vertical contra el suelo tan poderoso es un muy buen momento para atacarle pero el principal, ya estáis viendo que es este cuando lanzará al hacha desde lejos y luego salta hacia ella ese va a ser nuestro momento favorito sin ningún tipo de duda deciros que cuando derrotemos a este jefe nos dará 80.000 almas lo cual es una cantidad muy generosa de runas la moneda intercambiable del juego dejarme deciros como siempre que esto es algo que os pasa mucho si es que llegáis hasta ciertos puntos del juego con mucha carencia de nivel así que si venís aquí y veis que os mata con la mitad de los golpes que a mí me mataría o que hacéis la mitad, la mitad el daño que hago yo es porque tenéis un personaje muy bajo en nivel y un arma muy poco subida por lo tanto os insto a que si esto es así leveleéis haciendo todo el contenido del mundo abierto que es muy rico beneficioso y frutífero y a la par divertido esto también es un consejo muy importante y me gusta aclarar porque es algo que está pasando mucho en este juego así que como siempre ha sido un honor intentar ayudaros con mis consejos y mis experiencias personales a la hora de derrotar a este señor del círculo al último bueno al primer y último por lo tanto señor del círculo de Elden suscribiros al canal y darle a like si así lo veis oportuno activar la campanita de notificaciones para hacer al tanto de nuestros futuros y próximos contenidos yo me despido aquí ha sido un placer hasta luego y y y y y y y y